Hola a todos amigos, pues ahora si vamos a hacer un trayecto un poquito más largo, carrito eléctrico, día de contingencia ambiental, viernes primero de mayo, ahí vamos a ver de que va siendo capaz el carrito, pues bueno espero les guste el video. Entonces nos vamos a ir por, bueno este anda por puras calles secundarias, nada de avenidas principales, entonces siempre que vamos a algún lugar pues tenemos que ver que ruta seguir, yo lo que hago normalmente es que le pongo ruta de bicicleta, eso me ayuda bastante y ya luego voy viendo que ruta agarro, pero si ustedes lo quieren por el punto de ir al trabajo y eso, sería cosa de ir viendo con el tiempo, que ruta les acomoda más, en cuanto a tiempo, velocidad y que no, y que no sea vía rápida, ¿no? Entonces, así está la cosa con este carrito, es una gozada traerlo más hoy que nos dieron la contingencia ambiental, oye que festean las vías, eh, vías y baches, ¿sabes? Bueno, pues ahí vamos, ahí vamos amigos, espero les guste este videito, y pues para eso, para eso compré el carrito para que ustedes vean de que es capaz y como funciona, porque realmente este, pues de eso se trata, de eso se trata esto. Ahora vengo una sola persona, cuando vengo una sola persona, la verdad se siente un poquito más rápido el carro, si hay diferencia, que cuando vengo con dos personas, porque ahorita está subiendo más rápido aquí, se siente algo la diferencia. La gente, creo que en la cámara no se ve, pero sí, la reacción de la gente es interesante. Por eso puse esta cámara ahora, traigo doble cámara, esa vuelta para enseñarles un poquito la reacción de la gente, porque si es algo interesante. Aquí se le pongo intermitentes, porque si es algo interesante. No, los carros vienen un rápido, porque todo tiene el puente. Ya que se los vamos a quitar. Es una gozada andar en este carrito, a mí me encanta, aunque vaya despacito, a mí me fascina. Sí, es de que los vi en China, me encantaron. Tengo que tener un carrito como este. Y es para ir despacito, pero a gusto. Probablemente me pego aquí a la derecha, para no estorbarle a los otros carros. Muchos dicen, no, ya eres un estorbo, vas muy lento. Mucho hate con el carrito, ¿no? No saben que esta tecnología podría fácilmente cambiar el mundo. Entonces yo digo, y si trajeron un triciclo, ¿qué? No tengo derecho a andar en la calle. Muchos tiran hate, oh, ya no deberías andar en la calle. Este, va muy lento el carrito, va a 40, nada más. Les digo, sí, ¿qué? Pero si trajeron un triciclo, vinieran un... No sé, vinieran con mi carrito de tamaños o de paletas, que no puedo usar la calle, ¿qué? Está bien, no manche. Yo iba, pues siento que va a ser tranquilito el tráfico, porque pues es primero de mayo. Está chido. Ya, este, pues a ver si en la semana lo probamos ya con full tráfico. Este más que nada también, pues para probar qué tan... Qué tanto baja la batería con respecto a los kilómetros que recorremos. Van a ser de ida y vuelta más que unos 25... 25, 26 kilómetros de ida y vuelta. Entonces vamos a ver qué tanto baja la batería. Ahorita todavía vamos con material 100% casi. Entonces, pues es una chulada, hermanos. ¿Cuántos años es donde? Pues como en ochenta. ¿Pero qué es de gas? No, eléctrico. ¿Eléctrico? Cien por ciento. Yo creo que una decimotox quita igual. Ah, órale qué bien. ¿Tú cuánto dices? Como ochenta. Va. Miren, en el arranque vamos con todos los carros. Eso no tiene bronca. De hecho, sí, o sea, de hecho, varios me han dicho, oye, este, modifícalo, tiene que correr un poquito más. Y sí, estoy de acuerdo. Vamos a ver que corra por menos a cincuenta, que es el límite de velocidad en ciudad, para no ir por debajo del límite. Sí, sí, sí. Créganme que todo lo que me comentan, todo lo que me dicen, lo tengo muy, muy en cuenta. No lo he hecho al saco roto. Así que nos vamos a ir todo derecho a este G3. Si, aunque fuera un poquito más rápido, no necesita mucho, mucho más rápido. Un poquito. Miren, la Kombi, qué bonita. No. 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 Música Aquí ya había visto la ruta en el maps Vamos a ponerla otra vez Pero miren, los carros van más rápido Pero ya aquí en el semáforo todos se juntan Música 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 Sí, vamos a esperar a que pasen todos los desesperados Ah, y esto cuando hay tráfico va vuelta de rueda, eh Música 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 Le hace falta también algo para poner el GPS Música Música Es como les digo, miren, ni modo que el Que el, ahí va un triciclo Ni modo que el triciclo no tenga, solo porque va lento No tenga derecho a circular Pues no, va Música Música Aquí vamos a dar vuelta en la 503 Y luego hasta, me parece, este G3 Bueno, nos podríamos ir todo derecho a este G3 también Creo que va a ser lo mejor Música Vamos a dar un poquito más de vuelta, pero Está más tranquilo por acá Música Y es lo que les digo en el arranque, pues Bronca Música 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 Vamos a hacer un ladito, nada me cuesta Música 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 Estos carritos pueden ser una revolución Por su simpleza, su simplicidad Música Música Se me hace algo extremadamente Música Música Importante Música 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 ahora la segura todo derecho hasta que 3 y es que si tengo que ir a ver unas cosas ahí a Tlatelolco y como es contingencia ambiental y todo dije bueno puedo ir en bici pero quería hacer igual el videíto el carro ya yendo un poco más lejos y dice como tengo que traer unas cajas también por eso me lo pongo en la bici a 200 metros gira a la izquierda aquí me dice que gira a la izquierda pero me voy a ir derechito y de aquí ya se como llegar sin ver más y acá ya de lado de Ciudad de México ya las calles están un poquito mejor en la bici y 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 80 y y y y y y y y solo en avenidas secundarias no puede entrar al circuito periférico, viaducto, nada de eso si sale no, es eléctrico si si, corre hasta 45 más o menos, no corre muy rápido pero pues para los tráficos que hay no se necesita más un gusto si, a la orden aquí ya nos agarró el trafiquín señores, a ver si aquí le doy un poquito más el aire a la camaruca ya le abrí el coco vamos a prenderle la ventilación oye, si refresca, pareciera que no pero si el aire todavía no se lo pongo porque no lo he conectado bien y pues tengo que traer los vidrios abiertos por las GoPro señor y vamos a cruzar el circuito señores todo un hito para el carrito eléctrico como ven aquí no tiene problema la aceleración inicial va con todos los carros y 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 Llegamos a Eke 2 Aquí nada más hay que tener cuidado con los autobuses de transporte público Todos los van como locos Llegamos a Eke 2 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí ya torcieron algo van atrás de este un saludo hola, te puedo tomar la jota? Si. En China. En China. En el campo de China? Ajá. En el campo de China. Como 100, 110. No, ya como 110 ya con todo. Gracias. Si, es como una moto Es eléctrico Ya llegamos a Tolate señores Chulada Por aquí luego veo otro De estos carritos Pero ya últimamente no lo he visto Parecido, ¿no? Porque este como este Modelo Este es el único que hay en México Así que no se dejen engañar Porque han salido muchas estafas De hecho otra vez me hablaron Que a una persona Me dijo Oye, este me estafaron Y de hecho están usando mis videos Y todo Pues como son públicos Y le digo No, pues una disculpa hermano Porque también la gente Piensa que realmente cuesta Veinte mil Entonces no falta el que dice Si, te cobro los veinte mil Pero pues no es legal Entonces Si, te cobran los veinte mil Y pues cal No te dan nada Te estafan Porque pues todos sabemos Que no Que no cuesta veinte mil Lo vamos a tener desde ochenta Y ochenta y cinco mil El más sencillo El más Austero Entonces obviamente Si, este Ha habido estafas Ha habido estafas Lo siento Lo siento amigos Pero si no es conmigo No No le crean a nadie A menos que Vean el carro físicamente Porque Les digo Ya la otra vez me hablaron Y me dijeron No, sabes que Me estafaron con el carro Y son tus videos Y le digo Pues que Los videos cualquiera Los puede hacer Una captura de pantalla De YouTube O sea Te hubieras comunicado Conmigo primero En lugar de que te estafaron Afortunadamente Luego se comunicó Comunicó conmigo Y me dijo Que afortunadamente Logró recuperar su dinero Pero bueno Eso es un garbanzo De a libra O sea Lo más seguro Es que no lo No lo recuperes nunca Entonces Ya saben Que pues el precio No es 20 mil O sea Bueno A lo mejor en China Si Pero el más sencillito Pues todavía le falta Toda la Traerlo para acá Ya llegamos Atlate Que chulada Y eso que hoy No había tráfico En un día Con tráfico El carrito viene En su elemento natural Vamos a hacer El recorrido Otro día Con tráfico Pero esto es para que Pues para que vieran Que tiene buen alcance Y todo Todavía hemos de llevar Unos 12 kilómetros Y todo Y todo Y todo Eso es Uno Muy bien Y todo Es muy bien Y todo No se ve Y todo si me parece ser que la cámara si está aguantando la otra es que allá venía muy arrinconada y estas cámaras GoPro requieren un poquito de aire para que no se caliente por eso las pongo acá en el vidrio y le bajo el vidrio para que les sople un poquito el aire estamos en mero Tlatelor y venimos desde Nesa este carrito es una gozada obviamente pues no te vienes por circuito te vienes por eje 3, eje 2 que esos van a vuelta de rueda entre semana porque es primero de mayo pero también decidí hoy por cualquier cosa pues todo está más más sencillo esta es la primer prueba que le hago una distancia un poquito ya más importante bueno amigos pues llegamos ahorita nos vamos a echar el regreso espero les haya gustado este video ya saben suscríbanse denle a la campanita ay muy pronto les quiero anunciar muy pronto vamos a hacer el evento donde vamos a presentar el carrito donde lo van a poder manejar los que tengan curiosidad de verlo de conocerlo vamos a estar ahí en el parque México ahí lo vamos a ahí lo vamos a probar para que lo vamos a prestar para que ustedes lo prueben lo caminen lo anden vean que tal está y pues eso lo estaré anunciando ya en estos días yo estoy fascinado y encantado con este vehículo entonces ya saben suscríbanse denle a la campanita porque ya desgraciadamente youtube ya con la suscripción no es suficiente entonces hay que darle a la campanita para que me vean en los próximos videos muchas gracias y hasta luego